Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Zach Jungla, maestres y runes en la descripción, como siempre. Vamos a ver al nuevo Zach, ¿vale? Chicos, lo acabo de leer ahora, más o menos, la ulti sé que ya verás como me voy a hacer un poco el lío, me voy a hacer la picha un lío, seguro, pero bueno, vamos a ver qué tal. Eso sí, lo de la quest divertido, lo del bracito. Eso de que ahora se pega a un enemigo y eso. Con Zach en early suelo hacer AFK farm, la verdad, siempre. ¿Ves? Lo habéis visto, ¿no? Coge un enemigo, coge a otro y entonces los golpea. Uy, eso le da sin querer. ¿Veis? Vale, ahí creo que se lo he hecho al mismo. Ah, no, es que ha muerto. Sí, no, no. Vale, te voy a ir a la E. Aún así nos maximizaremos la E, ¿vale, chicos? Claro, este linda, ha empezado por el red. Espera, 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 espera. No la cagues, amigo mío. Espera. ¡No la cagues, tío! ¡Qué mierda! Fuck. Fuck, tío. Aquí. Ahí G lo que tenía que haber hecho era esperarse a mí, ¿eh? Y entonces entrar y ya entrar él conmigo. No entrar él primero, porque es que si no... ¿Y qué hace G, tío? Ah, bueno, vale. Está friseando la otra. Y si en cambio con la Q, das la Q a un enemigo y luego das el otro básico al mismo enemigo, entonces lo que hace es hacer más daño y ralentizar otra vez, sin más. Ah, y por cierto, ahora tiene voz de pito. Cuando se hace chiquitín, le sale voz de pito. O eso leí. Eso tengo que ver. Es verdad, le sale... ¡Ah, qué bueno! Me encanta esa mierda, mola. Sí, nada más, vámonos ya. Que no me fío. No me fío por el simple hecho. A lo mejor no me podría hacer los bichos estos e intentar luego pillarme el rescoldo. Pero es que no me fío de Trynda, porque le acabo de robar el blue. Y si es buen Trynda, sabía que no tenía el red. Y podría haber ido a quitarmelo, a joderme. Perfectamente. Aunque bueno. Aunque no va muy bien tampoco, así que... A lo mejor no... No se habría arriesgado, pero mira, por si acaso. ¡Wiii! La cua este, ¿veis? Y ahora la cua este, ¡pum! Y los pega. Es la hostia, tío. ¡Oh, buenísimo! ¡Oh, buenísimo! ¡Oh, buenísimo! Yo le he avisado, ¿eh, colega? ¿Cómo lo mate? Mira que le he avisado, tío. Joder, esto es Giri. Es el único Giri y los demás somos premade. Me encanta, tío. La hostia que mete ahí. Me encanta, tío. Vale, ya se va haciendo más grande la E. Es que es la hostia la E de facte. Es bestial. Ay, qué golfa. Ahí está. Lo habéis visto, ¿no? Es la hostia esa mierda. Joder, no podía hacer más ahí. Lo mata, ¿no? Sí, perfecto. Bueno. Lo habéis visto, ¿no? He hecho el flash para meter el segundo básico a Kid Lin y entonces pegarlas. Ha estado bien esa. Ha estado bastante bien. Nada, chicos. Teniendo mucho cuidado. Podríamos hacer un Drake, tío. Lo único que no tengo es Might. No, no, no tengo es Might, no tengo es Might. Joder. Es que no tenía Might. Por eso no quería hacer el Drake tampoco. No, vamos a pushar hasta... Hasta la torre. Vale, perfecto. Así toda esta oleada la está perdiendo él, mi enemigo. No recibe ni el oro ni la experiencia. Ven, que te ralentizo. Eso sí, odio hacerme el bicho este con Zack. Lo odio, tío. Pero bueno, ahora con la cuesta... Es un poco más fácil. Eso sí, nos quita una mierda a Q. Vale, no sé cómo funciona la ulti exactamente. Yo no tengo es Might. Está muy arriesgado. ¿Cómo ha ido eso? Espera, no puedo. Vale, buena. Muy buena ahí. Ahí ha hecho bien. Tenía barrera, no sabía, tío. No sé cómo coño funciona la ulti. De esto. Vale, ya. Claro, como me he ido... Sí, vamos a esperarnos. Al menos. Así ya me pillo el mole de cenizas. Y farmamos mucho más rápido. ¿Qué cambios tiene ahora Zack? Pues la Q... Y la ulti. Que yo sepa. Y luego a ver. Luego cambios en plan. Imagino que en su vida y demás. Que si vida, que si regeneración y etc. Un saludo feliz. Un saludo a Alexander, por cierto. Y sí, eso sí. Si su vida baja, se le pone más voz de pito. Cuanto más le baje, más voz de pito tiene. Eso mola. Vale, Ana está en la mierda. Pero en la mierda. Quiero al menos al assist. Al assist. Joder. Con la puta. Ahí, antes de... ¡Ping! ¿Ves? Me encanta eso. Se va a hacer el sapa ahora, ¿eh? ¿O no? Ah, bueno. Se habrá ido a base. Uy, eso W se me dio un poquito. No tiene guarda aquí. Acaba de llegar a... De base, no creo. ¿Cómo va esa mierda? No tengo ni puta idea. No sé cómo va la puta ulti, tío. Joder. Ya a la siguiente la hago mejor. Nada, que también, Zack. Eh, Zack, hija de agra. Coño. Joder, qué susto. ¡No, no, 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 no! ¡Perra! Hija de puta. Hija de puta la leona, tío. ¡Fuck! Lo que hace es que rebote y si pega hacia los enemigos los stunnies les hace de arriba aéreo y además hace daño en área. Sí, creo que es eso. Mantiene esa... Se va estirando, creo. No sé qué hostias hace. Y ahí entonces, dependiendo de dónde tengas el cursor, salta hacia... Porque yo tenía aquí la ulti. Y tenía, creo que el cursor por aquí. Y ha saltado en plan así. Pues no sé. Ok, ok. Sí, es lo que he dicho, ¿no? Vas apretando, vas apretando y te vas haciendo más grande, ¿no? Ok. La verdad es que tendría que probarla primero sin nadie. Pero bueno. Yo creo. Pero es que con el CD que tiene, joder. Ahora, aún así con Gragas tampoco me podía quedar ahí estirando mucho. Que el cabrón se nos escapa con la E. Y es 0,5. Ay, como lo han hecho. Como lo han hecho. Vale, perfecto. Al menos tengo la visión del bicho. Eso me mola. No, 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 no. No peleemos. Los de botes están a full. Está Trynda. Y el de mí puede estarla también por aquí. Así que ni de coño, tío. Ah, fallé. Qué mierda. Shit. Pero allí, colega. Si está león en mid, sigue tirando, tío. No estaba en la jungla enemiga, colega. A ver. Ah, amigo. Vale, ya está. Vale, ya lo he pillado. Vale, vale, vale. Está chulo, está chulo. Vale, 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 vale. Ok. Ay, coño. Me subió el agua doble en vez de la E. Shit. Qué mierda. Ve, se le va poniendo la voz de pito. G, colega. Creí que venía G, tío. No sé si vamos a poder, ¿eh? No sé si vamos a poder, ¿eh? Que no sé cómo... Que no, el bicho aguanta un huevo. Bueno, no. Creo que aguanta menos, pero quita más. La verdad es que no lo sé. Ni puta idea. Tío, me apetece detener la mierda esta, tío. Se lo voy a pedir más que nada para que lo veáis, ¿vale? Esto es mejor dárselo al de línea, evidentemente. Pero me apetece verlo, tío. No, no, déjamelo, déjamelo, déjamelo. ¡Tío! Joder, colega. Con la puta. Tío, quería probarlo yo, tío. Para enseñárselo a estos, pero bueno. Bueno. ¡Oh, qué buena esa! Le he metido la Q al gordo. Y luego el otro básico a Lux. ¿La verdad es que es la hostia de la nueva Q? Está OP. ¿Cómo corre la jodía? Dios. ¿Se ha puesto a correr ahí? Madre mía. No, ya va. Shit. ¡Muérete! ¡Pues nada! ¡Gii! ¡Gii! Me cago en la puta. ¡Colega! ¡Si me he metido por eso mismo, tío! Este y es gilipollas, tío. Me está tocando las pelotas el yeste de los huevos, tío. En esta partida. ¡Ah! ¡Qué mala puta! Bueno, da igual. Esta va allá al final. Tienen dos APs. Bueno, esta es support. Es que, pero es que el rostro espiritual, tío. Es importante de cojones con este campeón. No, me interesa, en todo caso, más esta. Porque me da más vida. Desde luego, me interesa más esa con Zack. ¿Aún usa el bicho? No, no lo he usado aún. Es que me lo podía haber dejado, tío. Pero para probarlo, tío. Para que lo vierais. No, la ulti ya sé cómo funciona. Presionas la ulti y luego mueves el cursor hacia donde quieres que salte. Y cuanto más la presión es más ancho se hace. ¡Oh, muy buena! ¡Oli! ¡Sí! ¡Joder, macho! Ahí tenía que haber presionado más la ulti. No le quería presionar mucho. Es que no sé. Tenía flash. No podía hacer nada, tío. ¡Ah, shit! No sé lo que es Nico. No sé lo que es Drone. Podríamos pillarnos algo un poco a pena. Anda, ¿y esto? Protector perpetua de gárgola. Tengo que pensar en el video. Cerco, otorgo, conecto, adicionado, aumenta el tamaño. Con el campeón, produce el daño infligido. Nada. Vamos a hacer una cosa. Vamos a pillarnos Relay. Que nos da vida y además nos orientice esa mierda. Así nos puede venir bien. ¿Por qué no, chicos? ¿Por qué no? Vamos a... No, esa cueva está bien. Creía que venía por ahora, ¿eh? No, ha hecho bien, ha hecho bien. ¡Oh! ¡Bendita ascus! ¡Qué asquito de allí, eh! ¡Qué asco, tío! Podemos hacernos un balón, chicos. ¡Ah! Un balón, ahora nos da bastante ventaja, tío. Perfecto, chicos. ¡Good job! No, 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 no me quedes, no me quedes, no me quedes. Que no tengo oro para el Relay. Creí que me ha llegado. Oh, buenísima. Pobre Lux. Oh, les... ¿Habéis visto como les he empotrado, no? Me encanta, tío, esa mierda. No, es que no, no lo he visto yo, por cero, ¿eh? ¡Ahora sí! Buenísima, ahí, Karma. Buenísima. ¡Ja, ja! ¡Ay, coño! ¡Pinguea, tía, pinguea! ¡No! ¡Ponguea! ¡No! ¡No! que pena tío, puta Caitlyn que pena, que pena, había que intentarlo vale, worth, worth bueno, hemos perdido varón nosotros, pero yo lo tiene G, pero vete a mid, que tienes varón que eres el único, que el blitz no lo tiene, tío que tiene varón, tío sorry me encanta, que tienes varón, coño vete a hacerte esto, hostia, y puse a con Eva con la puta de oro, hostia ay, Dios mío hostia, un ángel what? es verdad que han cambiado en puto serio se hace ahora con LOL, para los top esto va a ser la polla a ver, es que en sí el AD, que coño, el AD me jode mazo más que nada porque Caitlyn ya solo porque Caitlyn, yo creo que la maya espina puede estar bastante interesante, incluso estaba pensando en pillarme una Warmo, pero nada, por culo ves, es que es lo que tenía que haber hecho G y tiene un varón tendría que seguir puseando otra línea o hacer algo de eso gracias por el follow toh juan toh juanir un saludo a Jin sigamos pues pam 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 me encanta lo de la obesidad de la Q, en serio se me hace más de divertido no venía alguien te prometo que creí que vendría alguien no no, por culo vale, pues no, Gragas tú sigue yendo a por mí ay dios se me ha ido no sé por qué coño no me preguntéis por qué coño le da la W vale, no no me lo preguntéis vale, chicos cago en la puta Gragas no, tío que me lo escribo, coño joder no me preguntéis por qué le da la W cago en la puta fuck matar a ese gordito, cabrón matar a ese gordito, cabrón matar a ese bien vaya, todo esto el karma ha utilizado el bicho seguro que lo ha utilizado ya ya lo ha utilizado quería verlo, coño oh, ese dash que fail el dash ese me ha failado mira los patitos ahí, me encantan la verdad que esta skin mola mazo, tío le pega mola bestia venga, voy a por el otro ahí ay, qué pena de de Q, tío ahí está, perfecto ay, esa ulti pero puta, Caitlyn focus Caitlyn, chicos chicos Caitlyn le han estado dando a Trinda, tío olvídate gago ya no leo los comentarios se le sube la fama discrepo pim, pim, piri, pim, piri, 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 piri turu, 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 turu uy, no la ha matado yo creí que la ha matado también muchas gracias, Saúl, por el follow se agradece vamos a ser más grande, chicos oye, soy enorme, tú puta risa como ha hecho para coaxil en azul, tío no me jodas estoy yendo, eh jay qué pasa, loco qué pasa jajaja mmm shit Es que soy enorme, eh Hostia, brazo bicho, tío Es que soy el puto Oxila, tío ¡Qué bueno! ¿Por qué has tirado a la ulti? ¿Qué desperdicio? No, la ulti, coño Es la hostia la puta ulti, tío Joder, puta Caitlyn, tío Nada, no se puede contra Caitlyn Ah, qué pena Nada, fallo mío, no tenía que haber entrado Pero bueno Lol Ya que sí No está mal De ahí no sé por qué ha entrado Lucian No, bueno Va, qué pena Me voy a pillar esto Es que es la puta Golfa esa Puta que es el link, tío Pero, 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 tío No, lo voy a hacer Joder, macho No, lo voy a hacer Gracias He Jisuda, pero vamos ¿Tienes hijos? No, no son míos Son de mi hermana Son mis sobrinos, vamos Son mis sobrinos Sí, el problema por lo que estamos perdiendo es porque no estamos todos juntos nunca En las teamfights siempre estamos 3 contra 4 o cosas así Dios mío, espérate Te me hacen de coño para allí No sé por qué he entrado No, he entrado a salvar allí y nada, lo han de negar, lo he hecho Digo, a lo mejor así, una buena ulti mía Creo que contra todos es imposible Iba a bot, creo, ¿no? Qué asco, ahora está aquí el lente Todo, todo el burst, todo el burst, todo el burst Joder, coño, menos mal que había lágrimas ahí, tú Lágrimas, bueno No que bien la sea eso No, 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 no Ah, qué pena de brazo, tío Y Tididi tiri 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 No, 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 no No, 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 no Muy buena Iblis No, no Qué mierda, nada, no llegó, no llegó Nada, olvídate Qué mierda, creí que llegaba, fíjate Es más, llegaba hasta aquí Pero claro, hasta aquí más o menos, pero claro Qué feo el tío Qué feo, qué feo, qué feo Y si, la ulti es de Zac Ahora me lo vas a coño Jai Mira, hay que defender esta Más que nada Uff Qué mal eso Ha tirado ulti Ha tirado ulti No entiendo el porqué No entiendo el para qué, pero Si se va a tirar Al menos le ayudamos O al menos intenta Ya que se va a tirar No se lleva No se lleva No se lleva Tch 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 LOL Se ha quedado nada Pues si no es uno es otro Nada, que pena tío A ver que intentarlo A lo mejor si pillo con la ulti A Kidrin y a otros dos Vale, he pillado a Kidrin y a otros dos Pero no, no salió bien Ay, que pena tío Que pena Pero bueno Aún así os he traído a Zack Al nuevo Zack es lo que quería La verdad es que me ha molado bastante Está muy chulo, está muy chulo, es muy divertido Y pues nada más chicos Ya sabéis, si os gusta like, si no os gusta Dejadme en el quejado de comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente